¡Menú del día! Conversamos con Maisha Rondón sobre su arte NFT y las cripto curiosas. Conocimos un poco más sobre Pachacuy NFT, el metaverso Play to Earn. Caímos en el evento Rangers Night, organizado por Reserve Protocol. Y les contaremos sobre los Crypto Mondays, lunes de charlas web 3. ¡Ahí vamos! ¡Hola! Me llamo Paul García, soy Tech Lead de Upstream y Co-Founder de AndinoDab. Aquí en Perú, soy el Embajador de Crypto Mondays. ¡Hola! Me llamo Paul García, soy Tech Lead de Upstream y Co-Founder de AndinoDab. Él organizó los Crypto Mondays en Nueva York y es donde empezó Crypto Mondays, originalmente en 2018. Ahora Crypto Mondays es activamente en 40 ciudades globalmente. La meta es para hacer un onboarding a todo el mundo web 3. Así que queremos crear en todo el mundo un lugar donde alguien puede aparecer y saber que en donde viajes puedes aparecer y ir a Crypto Mondays en un mañana de la noche. Crypto Mondays es una comunidad global cual intenta crear un espacio consistente cada lunes en la noche para hablar sobre temas del mundo de blockchain y cripto. Aquí en Perú hemos invitado a docenas de personas que son los líderes en tecnología e innovación en el mundo blockchain. Gracias a eso hemos ayudado a bastante gente a entender cosas bien técnicas, bien detalladas y orientadas al mundo de ingenieros y creadores. Entonces esta red desframentada trabaja y crea bloques de acuerdo a las aportaciones de los nominadores. Entonces cuando yo dejo mis dots o mis kusama a los validadores yo me convierto en nominador. Y como es una verificación aleatoria, con la función de VR, tú puedes hacer una verificación hacia atrás. O sea, tú puedes saber cómo es que Mayra fue elegida de manera random. O sea, es una máquina determinista en ese sentido. Entonces eso puede verificar que ella realmente fue elegida de manera random y lo mismo fue elegido. We can encourage people to participate more in these events, the idea is to earn tokens and by volunteering and helping out with this event, you're earning the same tokens that somebody in New York City or London or Ho Chi Minh City or one of the other cities are doing. You're all doing the same thing on a Monday evening, earning tokens and becoming part of the Global Crypto Mondays Union. Estamos bien orgullosos de invitarlos al próximo Crypto Mondays que pasa acá este lunes a las 7 en la Universidad Continental, tal vez en otros lugares en el futuro. Bueno, mi nombre es Oscar, yo trabajo en el Reserve, soy Senior en la parte de operaciones, en la parte específicamente de Justo Resupport. ¿Quién me podría decir más o menos qué es una moneda estable? ¿Una moneda estable? ¿Vamos a ver? Una moneda estable es una moneda que está ligada a un... se podría decir una moneda fiat fiduciaria de algún gobierno. Sí, perfecto. El Reserve básicamente es una billetera digital disponible para Android, también disponible para IOS. Permite proteger ese dinero a través de una moneda estable. Esa moneda estable es el RSV. Y esa moneda estable está respaldada por una serie de activos. Esa serie de activos permite que la moneda se mantenga totalmente estable. No es un YouTube, tal como una criptomoneda que tiene una volatilidad horrible. Y con eso podemos proteger más o menos nuestro dinero de la inflación. Puedes enviar dinero a Perú, puedes enviar dinero a pesos colombianos, puedes enviar dinero a Argentina. También puedes enviar dinero a Venezuela. Tenemos una gran cartera de banco que aceptamos adentro de la aplicación. Lo que queremos es tratar de borrar esas fronteras y esas maneras burocráticas que existen. No estoy culpando a los bancos, pero siempre hay una burocracia entre los bancos que no permite conectarnos globalmente. Seguimos creciendo, el próximo paso que acabamos de dar ahorita es México. ¿Cuál va a ser el próximo país? ¡México! A finales de noviembre estaremos aperturando a México. Ya se puede recibir, se puede comprar, se puede vender a través de la moneda local. Y bueno, vienen proyectos espectaculares tratando de conectar esa economía y esos servicios financieros globales. Bueno, ese es el fin y ese es el propósito de Reserva. Nosotros estamos invitados siempre para pasar un tiempo chill, hacer comunidad porque eso también es Reserva. Reserva es comunidad y es lo que importa. ¡Excelente! Blockchain en sencillo La blockchain es una tecnología que permite registrar información en una red de internet descentralizada. Es decir, que en lugar de concentrar toda la data en un servidor central, que puede ser hackeable o alterable, esta data se guarda en miles y miles de servidores llamados nodos, repartidos en todo el mundo. Cada nodo guarda una copia de la información almacenada bajo la forma de una cadena de bloques, en la que cada bloque contiene tres datos. Por un lado, la información a registrar, que puede ser financiera, corporativa o personal, incluso programas y aplicaciones. Por otro lado, se graba el hash, que es una combinación de caracteres formando un código único que funciona como una huella digital. Y por último, el hash del bloque anterior, que sirve como un sistema de seguridad, ya que si alguien intenta alterar la información del bloque, el hash cambiará y no será reconocido por el bloque anterior. Por ello, una vez que un bloque se registra y se encadena, ya es prácticamente imposible modificarlo. Además, el hecho de ser una red descentralizada, también brinda seguridad contra hackeos, porque al existir múltiples copias de la cadena en múltiples servidores en el mundo, se tendrían que atacar múltiples nodos a la vez, y a una mayor velocidad que el resto de la red. Además, estos nodos sirven como validadores de transacciones, por lo que si se intenta registrar un bloque malicioso, la red, a través de los nodos validadores, rechazará la operación. Cabe resaltar que la blockchain también brinda trazabilidad, es decir, que se puede rastrear el origen de cada transacción. La blockchain es una tecnología que permite registros seguros de transacciones de activos, certificados de propiedad, información legal, laboral, educativa o de salud, validación de identidad, flujos de inventario, entre otros. Les presentamos Gronecoin. ¿Qué es Gronecoin? Es una criptomoneda que se ofrece en una red blockchain o cadena de bloques, que les permitirá tener acceso a un ecosistema muy diverso, en el que se ha previsto contar con un game room, pasarela de pago, exchange y otras funcionalidades que anunciaremos paulatinamente. Y principalmente, para cumplir un objetivo, que es lograr recaudar una suma importante de dinero que pueda ser donada a nuestro querido club, a fin de lograr financiar parcial o totalmente un centro de alto rendimiento, un complejo futbolístico, polideportivo o el que haga sus veces, conjuntamente a una sede social en favor de la institución. Gronecoin no es una criptomoneda del club para los hinchas, es una criptomoneda que nace de los hinchas para su club. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Gronecoin o ingresa a grone.pe. Los grones se harán sentir. Hola, soy José, embajador de Agente BTC. Como ven, actualmente estamos asociados con CastNet. Ahora los usuarios de Agente BTC pueden tener la oportunidad de comprar criptomonedas en el agente CastNet más cercano. Contamos con más de 12.000 puntos de recarga a nivel nacional. Si un cliente se acerca a un agente solicitándole recargar su billetera, digamos, con 100 soles, el agente le pedirá su número de DNI y realizará la recarga. Es simple, es rápido y es seguro. Hola, mi nombre es María, soy Agente CastNet y socia BTC. Si un cliente quiere comprar Bitcoin y tiene efectivo, pues el proceso es muy simple. Todo lo que tienes que hacer es ingresar el número de DNI y poner el monto a recargar desde 60 hasta 500 soles y listo. El saldo del cliente se actualiza en ese momento. Y así es como se ve el comprobante. Tu billetera Agente BTC ya está recargada. Ya salieron a la venta nuestros criptopolitos. Así es que si te animas a comprar uno, pueden entrar a nuestra tienda en motivos.com Slash tienda slash criptomorfosis. Estamos contentos de tener aquí a Lenin Tarrillo. Él es el CEO de Pachacuy NFT, un proyecto Web3 peruano que ya lleva desarrollándose desde el año pasado y que ha tenido grandes avances. ¿Qué tal Lenin? Gracias Miguel por el espacio y gracias a todo el equipo de Criptomorfosis. De hecho, el ecosistema Web3 en Perú está avanzando muchísimo y también en Latinoamérica. Precisamente ahora hay una comisión de peruanos en el DECOM, que básicamente es una conferencia internacional realizada en Colombia, de todo este ecosistema blockchain Web3. Y eso da muestras que el ecosistema, a pesar de los indicadores del mercado, ha venido creciendo. Pachacuy se viene desarrollando ya desde el año pasado con una propuesta de que nosotros queremos construir un gran ecosistema de criptococitas para todas las personas que estén metidas dentro de este ecosistema Web3. Ya tenemos una primera versión. De hecho, la versión ya se puede acceder a través de pachacuy.io y básicamente nuestra comunidad también ha ido creciendo. El concepto de pachacuy es un concepto, digamos, que une varias temáticas. La temática andina la construye sobre un ecosistema lúdico, es decir, hay juegos también. Y todo está pues tokenizado, es decir, hay recompensas que uno puede lograr a través de participar en algunas actividades. Por ejemplo, tú puedes meterte a pachacuy, participar de alguna actividad, como por ejemplo, encontrarte con otro kuy y pelear, porque de hecho, pachacuy es como un metaverso también, donde todos estamos representados por kuy. Te metes, peleas con otro y obtienes recompensas por participar dentro de esa actividad. También te metes y abres cofres misteriosos y pues también obtienes recompensas. Todas esas recompensas son tokens que lo puedes llevar hacia el blockchain de Polygon y luego pues cambiarlo por tokens de liquidez o cambiarlo por alguna liquidez, ¿no? Como una criptomoneda estable. Sin embargo, dentro de pachacuy el concepto es que se pueden establecer negocios. Es decir, una persona puede comprar una tierra de pachacuy y ahí empezamos a meternos un poco en los conceptos de metaversos. Y dentro de esa tierra establecer negocios como por ejemplo casinos, como centros de publicidad. Entiendo que para poder participar del proyecto uno tiene que comprar un NFT de un kuy. Es un ecosistema tokenizado, por lo tanto la puerta de acceso es un NFT de un kuy. Que básicamente son las razas de kuy peruanas que existen, nosotros las hemos digitalizado. Está la raza perú, la raza andino, la raza sintético y la raza inti. Y de forma aleatoria dependiendo de lo que tú elijas, digamos del monto con lo que tú compres un kuy, pues te puede salir uno u otro, ¿no? Entiendo de que, espero que se pueda contar, están ya desarrollando los juegos para móviles. Creo que la etapa en la cual nos encontramos dentro del mercado da pie a que se muestre, digamos, el chasis que puede tener el equipo. Porque cuando un proyecto, digamos, no está impulsado netamente por el high de las compras de los activos, ahí se demuestra si verdaderamente hay capacidad del equipo y hay fondeo para que puedan seguir construyendo. Y eso es lo que venimos haciendo con Pachacuy. De hecho, Pachacuy no se ha listado todavía, pero ya es un token que tiene utilidad. Y recientemente nos hemos asociado con una empresa de desarrollo de videojuegos, que se llama Plop Studio. De hecho, te doy la primicia. Y la versión UI se puede reducir como algo muy muy gracioso, que tiene mucha identidad peruana, que están los kuy, pero que tiene también ese concepto que a mí por lo general me gusta muchísimo de los juegos retro. Entonces, lo que nosotros empezamos a idear ahí es cómo logramos que el ecosistema crezca más. Cómo desde Pachacuy también ayudamos a que el ecosistema web 3 siga creciendo. Y lo que estamos construyendo ahí es una versión de Pachacuy Web 2. Una versión de Pachacuy Web 2 lo que va a permitir es básicamente replicar todo lo que existe en Pachacuy Web 3. Es decir, que existen kuyas, que te metas a un metaverso. Y si logra obtener recompensas, pues recién ahí haz el viaje a la Web 3. Algo que me llamó mucho la atención también es la posibilidad de generar eventos, digamos. Hay todo un uso a nivel de educación también posible a través de estas tierras. Cuando una persona compra una de estas tierras, pues le permite crear negocios. Entonces, dentro del ecosistema Pachacuy vas a tener dos tipos de personas o dos tipos de visitantes. Alguien que simplemente visita, no es dueño de ninguna tierra, pero participa de las actividades o de los negocios. Por ejemplo, puede participar de un casino. Y alguien que ha comprado una tierra y puede establecer estos negocios, negocios publicitarios, negocios de casinos, negocios de venta de alimentos. Y conforme vayamos avanzando con el desarrollo de Pachacuy, también implementamos más negocios. Pero las tierras tienen configuraciones que permiten que pueden convertirse, digamos, en privadas. Eso quiere decir que alguien que ha comprado una tierra podría tranquilamente ponerla de acceso privado. Y hacer como si fuera un aula virtual, como si fuera una escuela. Y el acceso a esa tierra es un NFT. Al final de cuentas, Pachacuy es un ecosistema tokenizado. Todo lo que exista dentro de Pachacuy, de la cosa más mínima, termina siendo un NFT que lo puedes ver o comercializar en cualquier plataforma. Por ejemplo, recientemente nosotros sacamos los casinos, que básicamente son sorteos tokenizados. Un dueño de una tierra puede arrastrar, colocar un casino en forma lúdica y los cuyes van ahí y participan. Los casinos son líquidos. Y cuando tú vas a este casino y compras una rifa de participación, esa rifa también es un NFT que puedes verlo y transferirlo a través de cualquier plataforma. Eso permite hacer ahora Pachacuy y ese concepto es escalable conforme también la comunidad vaya creciendo. Por eso creo que es clave esta versión de Pachacuy Web 2. Porque va a permitir que las personas curiosas por la Web 3 no tengan que gastar un montón de plata para migrar o para meterse, para crear una wallet. Y no más bien sean recompensadas y premiadas. Y ahí el concepto de la publicidad es bien clave. Porque si a veces la publicidad es intrusiva, pues podría la publicidad también ser un beneficio para nosotros. Por ejemplo, una marca de e-commerce o de ventas celulares o de ventas de cripto podría tranquilamente pagarte a ti por ver la publicidad. Y ese es el concepto que hemos establecido en Pachacuy. Es genial. Si tú quieres no la ves, pero si tú quieres obtienes recompensas por eso. Entonces una persona de la Web 2 podría meterse a Pachacuy, ver publicidad, ganar unos tokens gratis y es más con recompensas migrar hacia el ecosistema de la Web 3. Nada Lenin, hoy un gustazo para nosotros, un super lujo. Yo sigo el proyecto desde diciembre del año pasado que lo vi. Y invito a todos a que conozcan del proyecto. Es uno de los proyectos peruanos más avanzados, creo que con gran potencial. Así es que nada, tienen que probarlo, conocerlo. Y ahí están viendo un poquito nuestras gorritas que ya te haremos llegar por tu participación aquí. Qué chévere Miguel, oye, qué gusto. Gracias. Listo, chévere. 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 Les presentamos Gronecoin. ¿Qué es Gronecoin? Es una criptomoneda que se ofrece en una red blockchain o cadena de bloques, que les permitirá tener acceso a un ecosistema muy diverso, en el que se ha previsto contar con un game room, pasarela de pago, exchange y otras funcionalidades que anunciaremos paulatinamente. Y principalmente para cumplir un objetivo, que es lograr recaudar una suma importante de dinero que pueda ser donada a nuestro querido club, a fin de lograr financiar parcial o totalmente un centro de alto rendimiento, un complejo futbolístico, polideportivo o el que haga sus veces, conjuntamente a una sede social en favor de la institución. No es una criptomoneda del club para los hinchas. Es una criptomoneda que nace de los hinchas para su club. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Gronecoin o ingresa a grone.pe. Los grones se harán sentir. Hola, soy José, embajador de Agente BTC. Como ven, actualmente estamos asociados con Casnet. Ahora los usuarios de Agente BTC pueden tener la oportunidad de comprar criptomonedas en el agente Casnet más cercano. Contamos con más de 12.000 puntos de recarga a nivel nacional. Si un cliente se acerca a un agente solicitándole recargar su billetera, digamos, con 100 soles, el agente le pedirá su número de DNI y realizará la recarga. Es simple, es rápido y es seguro. Hola, mi nombre es María, soy Agente Casnet y socia BTC. Si un cliente quiere comprar Bitcoin y tiene efectivo, pues el proceso es muy simple. Todo lo que tienes que hacer es ingresar el número de DNI y poner el monto a recargar desde 60 hasta 500 soles y listo. El saldo del cliente se actualiza en ese momento. Y así es como se ve el comprobante. Tu billetera Agente BTC ya está recargada. Ya salieron a la venta nuestros cripto bolitos. Así es que si te animas a comprar uno, pueden entrar a nuestra tienda en motivos.com. Bueno, siempre cuando voy de caminata me gusta dibujar, ver las flores y siempre les tomaba fotos. Pero digamos que de ahí nació mis ganas de pintarlas. Porque digamos, sí es bonito tenerlas como foto, pero como que dije, ¿por qué no pintarlas? ¿Por qué no dibujarlas? ¿Por qué que no tengan un estilo mío? Por eso dije, ¿por qué no? Me apasiona mucho la naturaleza. Básicamente las estrellas, porque siento que tienen algo que te permite paz. Yo he crecido en una ciudad que está a ocho horas de acá, que se llama Huaraz. Y en esa ciudad, pues los paisajes que tenemos, las lagunas y nevados que tenemos son impresionantes. Ahí pinté las flores. Me gusta ir de caminata. Y cuando voy de caminata, ahí sí no me siento, estoy un rato. Y ahí me gusta pintar, sí. Me demoro más o menos dos días pintando. Porque no pinto todo en un día porque me canso. Siento que pierdo como que la inspiración. Así que necesito como dos días, unas tres horas para poder esperarme a seguir pintando. Y también me gusta mucho combinar la parte de las personas con la naturaleza. Así que estoy enfocándome por ese lado, ¿no? Yo en sí tengo ya más o menos un año. Un año desde que entré comprando Bitcoin y holdeaba. Pero un poco más sabiendo sobre la web 3 fue desde marzo de este año. Porque conocí a algunas comunidades de web 3. Era un ambiente seguro para entender que no solamente son criptomonedas, ¿no? Sino que también está la blockchain, está en los NFTs, está en las DAOs, está en los DEFI. ¿No? Y ahí también está el arte, ¿no? Entonces yo en un evento que fui de una de las comunidades. Conocí a un proyecto que se llama Coliproject. Y ellos están creando un metaverso. Y dentro de este metaverso tienen un museo de arte de sus artistas con los que ellos trabajan. Ahí decidí empezar a crear mis artes como NFTs. Siempre uno en el arte transmite alegría o a veces tristeza o a veces, no sé, ¿no? Como que paz. Entonces yo quisiera transmitir todo lo que yo siento en un ambiente donde se pueda ver de forma digital. Y lo puedas tener, ¿no? Y lo puedas tener en cualquier lugar. Yo lo que siento con la Web3 es que te permite abrir tantas puertas que puedes llegar al otro lado del mundo y las personas tienen tu arte en una calidad impresionante, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto que ahora estoy pintando que es de Meta Artesanías, hay varias personas que han participado en los Storytelings que nosotros tenemos. Y en esos Storytelings cada hilo se publica un arte que yo llegué a dibujar para ellos, a crear para ellos. Y digamos que las personas que participan, como un agradecimiento a ellos se les daba ese arte. Ahora tengo varios hauls. Entonces una de ellas es una artista que está en España. Si no fuera por la Web3, ella no tendría ese arte como NFT en una buena calidad. Aparte de que puede generar ciertos beneficios, ¿no? Ya no solo es un arte, va mucho más allá enlazado a temas sociales o educativos, ¿no? Que eso también me parece muy interesante, ¿no? Incluso también, ¿no? Algunos artes acompañan otro tipo de cosas, ¿no? Como, bueno, no son los míos, pero hay artistas que incluyen también un tema de música, ¿no? Entonces todo ello a mí me encantó. Cuando supe un poco de lo que eran los NFTs con el arte, me enamoré porque traía muchas más cosas. Crypto Curiosas es una comunidad que es como si fuera un hijo para mí y para Cris y para Cosmi. Que somos las fundadoras de Crypto Curiosas. Que digamos que nos conocimos en las comunidades que estoy comentando. Que yo empecé a ir y empecé a conocer un poco más de la Web3. Solo que nosotras nos dimos cuenta que habían pocas mujeres dentro. Y nosotras queríamos dar un ambiente seguro, confiable y brindar información que sería de calidad. Y también sencilla para las demás personas. Entonces de ahí nació Crypto Curiosas. Y realmente hemos tenido mucha acogida. Tenemos nueve embajadoras que nos apoyan, ¿no? Ellas también son parte de nosotras. Ellas también están en cada día con nosotros apoyándonos por las discusiones y todo. Y en las redes también, ¿no? Tenemos una comunidad de más de mil dentro de Twitter. En Instagram también somos como 500 personas. Y una comunidad que la vamos formando también en WhatsApp. Donde están, digamos, concentradas más nuestras comunidades. Somos como 50 personas. Y es muy bonito porque vamos creciendo, ¿no? Y la idea es que todas en conjunto vamos aprendiendo cada día. Como School, que es de México, nos da unas becas para que las chicas puedan estudiar, puedan desenvolverse. Y también, ¿no? En cada space, como comentaba, también absorbemos ciertas dudas de algún tema que vamos viendo que va surgiendo. Y vamos aprendiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!